contribuyendo así a la paz social y al desarrollo nacional. En dicho contexto, es que mi función no sólo estará concentrada en el sistema jurisdiccional, sino en el soporte coadyuvante que este tiene, es decir, en el sistema administrativo. Ambos serán los pilares de mi gestión, bajo la decidida e inquebrantable filosofía, la administración al servicio de la jurisdicción, para poder así satisfacer la demanda de la población de resolver los conflictos sociales en el más breve plazo. Aquel que en la filosofía de la Convención Americana de Derechos Humanos implica que un conflicto generador de incertidumbre y sometido a nuestra jurisdicción debe ser resuelto no en un proceso en el que el plazo sea excesivamente largo o excesivamente corto, sino dentro de un plazo oportuno. Presentando al público usuario un producto respetado y respetable, el mismo que en palabras de Aristóteles implique una inclinación desnida al ideal de toda comunidad en su convivencia diaria, es decir, hacia aquel bien mayor denominado justicia. Por lo expuesto, resulta claro que nuestro servicio de justicia se encuentra inserto dentro de un contexto social determinado, donde operan...